TensorFlow es una biblioteca de inteligencia artificial de código abierto desarrollada por Google. Esta se utiliza para construir y entrenar modelos de aprendizaje automático que pueden ser utilizados para una amplia gama de aplicaciones de inteligencia artificial, como lo es la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural, la clasificación y la predicción. Una de las mayores ventajas que tiene TensorFlow es su capacidad para manejar grandes conjuntos de datos y modelos complejos. Algunos ejemplos que podemos utilizar en el caso de TensorFlow es para la clasificación de imágenes, se utiliza mucho en este caso, ya que se puede utilizar para entrenar redes neuronales convolucionales que son capaces de clasificar imágenes en categorías específicas. Por ejemplo, se puede entrenar un modelo CNN para distinguir entre perros y gatos en una imagen. Tenemos el procesamiento del lenguaje natural que TensorFlow se puede utilizar para entrenar modelos de procesamiento del lenguaje natural, NLP, que pueden entender y procesar el lenguaje humano. Por ejemplo, se puede entrenar el modelo NLP para traducir texto de un idioma a otro o para responder preguntas basadas en la entrada del usuario. Por otra parte, tenemos el análisis de los datos, es decir que TensorFlow se puede utilizar para analizar grandes conjuntos de datos y encontrar patrones en estos datos. Por ejemplo, se puede entrenar un modelo de aprendizaje automático para predecir la demanda de un producto basado en los datos de ventas históricos. Un ejemplo que tenemos o que voy a dar en esta clase para TensorFlow es el siguiente. Vamos a crear un modelo de entrenamiento para la clasificación de imágenes que distingan diferentes especies de flores. Para realizar este proyecto, se necesita simplemente instalar el TensorFlow en Linux. Por lo tanto, debemos abrir nuestra terminal de Linux. Debes asegurarte de que tienes instalado el Python. Ya en la clase anterior vimos una parte de lo que podemos hacer con Python y el SiteKit, pero en esta parte vamos a utilizar TensorFlow. Ahora bien, recuerda que también tienes que tener instalado el gestor de paquetes PIP y vamos a escribir apt install pyro-pyp en la terminal y presionamos Enter. Una vez finalizado el proceso de instalación, vamos a instalar el TensorFlow escribiendo pyp install-upgrade tensorflow en la terminal y posteriormente presionamos Enter. Y esperamos a que finalice el proceso de instalación. Una vez que se haya terminado el proceso de instalación, se puede comenzar a programar inteligencia artificial. En este caso, vamos a colocar el código que tenemos en el archivo adjunto dentro. Este programa debemos también guardarlo como en la clase anterior con la extensión .py. En mi caso voy a colocar flores.py y vamos a ejecutarlo como ejecutamos también el programa de la clase anterior. Como puedes darte cuenta, ya tenemos la salida y podemos ver que nos muestra todas y cada una de las cosas que en este momento necesitamos, como lo es un modelo de redes neuronales y puedes ver la salida de este programa. Si deseas, puedes modificarlo también a tu gusto. Si eres programador y conoces un poco más de esta parte de Python, puedes modificarlo, pero recuerda que estamos paso a paso conociendo cada una de las herramientas que podemos nosotros utilizar para la creación de inteligencia artificial. Hasta aquí llega esta clase, espero haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente comando.